3, 2, 1 ¡Mirad que p***a arma! Es increíble que la gente de Rust me haga una skin en dos días mejor que mi skin del Fortnite ¡Que tardó un puto año! Hola a todos amigos, ¿cómo estáis? Os confirmo que soy el capitán de un nuevo eventazo en Twitch El maldito Twitch Rivals Oficial de Rust Y además, esto me hace mucha ilusión Me han hecho una skin que vais a poder conseguir vosotros gratis Y en este vídeo os voy a explicar cómo se viene una locura a lo largo de varios días Supongo que todos aquí a estas alturas ya conocéis Rust Es un juego muy tryhard, muy cabrón En el que a mí especialmente me gusta ser un maldito psicópata Mira, por una persona todo el rato cuando ya la habéis matado Y que lo hemos jugado sobre todo en Egoland En nuestro queridísimo Egoland Y sus liadas ¡Hola! Y aquí viene lo gordo Twitch ha organizado una competición entre streamers de Rust Han creado un mapa especial para el evento Donde vamos a estar cagándonos a piñas Un total de 4 equipos Este es el mapa Y si os fijáis, cada equipito está en su esquina ¡Tin Hispano! ¡Arriba a la izquierda! Porque sí, soy el capitán del único equipo hispanohablante Nos lo jugamos Todo contra 3 equipos de streamers ingleses No es que vayamos solo el Team Hispano contra todos ellos No, es una batalla de los 4 contra los 4 ¡Hay que ganar! Nuestro equipo está formado por un total de 40 streamers En el que como capitán pues ha intentado meter gente que es muy, 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 muy buena De Rust Y también streamers más casuals como yo Pero que nos vamos a dejar la piel y parte de los cojones En darlo todo en este evento Para conseguir la victoria y tener la comunidad aquí arriba ¡Oh, por cierto! Se me olvidaba Hay un premio de 100.000 dólares Se alzará con la victoria el equipo que consiga más eliminaciones durante 5 días Porque el evento dura desde hoy, martes 9 de agosto, hasta el sábado 13 Tenía que ser el 13, ¿no? El sábado no podía ser el 14 Tenía que ser el 13 Venga, hacedme la rima ¡Agárramela que me crees! Y habrá eliminaciones de equipos O sea, el sábado probablemente solo quedarán dos equipos Porque si consigues destrozar la base de un equipo enemigo Raidearla Ese equipo se va a la vergota Y aquí viene la locura, amigos Los drops Mi skin Me han hecho una skin De un AK-47 Que es increíble Increíble La he diseñado junto a los diseñadores oficiales de Rust Que han hecho un trabajo increíble Con mi animal favorito El león Un león con un estilo de fuego brutal La frase de Never Surrender Que no podía faltar El logo ¿El arma ha quedado? Es que puede ser de las mejores skins del juego Y la podéis conseguir gratis Durante estos días Viniendo a ver el evento A mi canal de Twitch En directo De hecho, solo necesitáis ver el directo Durante dos horas A ver que si luego te quedas más Porque te está molando Y nos estamos ahí follando los guiris Pues yo te lo agradezco Muchas gracias Y os saldrá al venir a mi canal de Twitch Cuando esté jugando a Rust Drops activados Lo único que tenéis que hacer Es vincular vuestra cuenta En esta página A la que también tenéis acceso A través de Twitch Me parece increíble El evento La skin Y lo divertido que va a ser De hecho, cuando consiga la primera kill Con el AK-47 con mi skin Eso va a ser un momento del canal de Twitch Un clip especial Para estar ahí viviéndolo Os he contado muy por encima del evento Si venís al directo Ya veréis todo lo trabajado que está Equilibrado Y muy bien pensado ¿Cuándo comienza esto, Grefg? Hoy mismo Cuando estoy subiendo este vídeo A las 7 de la tarde Y si es que O sea, ya Y además Durante estos días Voy a estar Cada día revelando Los capitanes De mi evento De Minecraft Ringcraft Que si habéis estado Atentos Sabréis que va a haber Un total de 10 capitanes En el eventazo Que llega El 2 de septiembre Y va a reunir Un total de 100 streamers Un capitán Por cada equipo de 10 Y los vamos a ir revelando Estos días Agarraos Agarraos Que viene agosto Interesante He metido hasta un emote De una ñ El poder de la ñ De nuestro equipo En Twitch Yo me voy ya A capitanear el evento A intentar hacerlo Lo mejor posible Pero os dejo Con Con una práctica Que hicimos ayer Junto a Pampots Que es el subcapitán Del equipo Un tío De puta madre Dejadme en los comentarios Cuál es vuestro momento Favorito del vídeo Porque la verdad es que Viene fuerte Veréis mi reacción completa Cuando tuve mi AK47 Con mi skin Por primera vez Y poquito más amigos Thank you very much Por el apoyo A ganar ese Twitch Rivals De Roost Con unidad hispanohablante Y disfrutad Del resto del vídeo Nos vemos en Twitch Suerte con la skin Te voy a ayudar Te voy a ayudar a poner Los gráficos De tu juego bien Ah ¿Quieres que me toque La configuración? Exacto Calidad de objeto 69 Calidad de objeto 69 Porque este número Es el que está demostrado Que más matas ¿No? Seguramente Los objetos salen perfectos Con el 69 Calidad de árboles 50 Han metido cosas nuevas ¿No? Bueno no sé si está Ha cambiado el juego Totalmente Hace Tres semanas El recoil Y esas cosas Cambió un montón Todo 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 Lo que sí es muy importante Es que con el nuevo recoil Siempre tienes que estar agachado Si no el arma se te va a la mierda ¿Vale? Dispara de pie moviéndote Ya verás para dónde se va el arma Es una puta locura Rarete Chavales De pie Agachándote la da toda Buah Qué rico Hostia Drop Vamos en el helicóptero Drop Vente Vente Que nos lo roban Vale Te vas a estampar en tres Bueno 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 Dos Una Dos Tres Cuatro Estampado Perfecto Ahí empezando Hemos llegado al drop Chavales Vale Vamos a aterrizar en la H Y nos van a venir Muchos bots Pero una pregunta Si yo me tiro aquí Me muero Hasta luego Vale No me muero No me muero Eh no La Tonson Haciendo cositas La Tonson es un buen arma De la mejor que hay ahora Te viene por aquí Salta aquí Y salta directo Si subes a la primera Sin estar aquí Cinco segundos Espera a otro Te regalo 20 subs Si no me lo has regalado Todavía otro día Me voy a quedar hasta desnudo Me encanta esto Ahí va nuestro capitán Es un poco complicado Nuestro capitán Demostrando que se va a jugar Este videojuego Es que es muy fácil el salto Ahora resuelva Que es fácil Ven que te voy a enseñar Otro Venga Aquí Que humilde el subcapital Es una puta mierda Tienes que ponerte aquí Y hacer eso Creo que puedes estar Media hora haciendo Lo que no lo vas a conseguir 30 segundos ¿Qué acaba de pasar? El poder del contador Si quieres darme algún consejo De pilotaje Te lo agradezco Durante el despegue Vale Cuando estás haciendo el amor Siempre Tranquilo Suavecito Piensa que el ratón Es La parte que más te gusta Tranquilo Tranquilo Así no va suavecito Bueno Ya me he desvirgao O sea tú piensa Que tu ratón Es como un Jostei De la Play ¿Sabes? Lo más importante Es que nos pegue ratonazos Siempre Full Tranquilo El billete Se nos pierde Vale Perfecto Muy bien Genial Vale Vamos a apostarnos Entonces Cuantas subs Abre la cajita Open the case Vamos a abrir la caja No te lo puedo creer Pillamos 3, 2, 1 Mirad que puta arma Mirad el cargador Como encaja en la boga Mirad el logo Estoy muy feliz Con esta skin Con el resultado final Es increíble Que la gente de Rust Me haga una skin En dos días Mejor que mi skin Del Fortnite Que tardó Un puto año Y en la cheno brilla ¿No? Tampoco No, no, no Mejor, mejor Brutal La verdad que Agradecer a la gente de Rust Y a los diseñadores Porque se la han currado Cuando consiga una kill Con el AK En el Twitch Rivals Eso será un momento Para el canal de Twitch Un clip especial Para que lo sepáis Esto es nuevo Hay como vías del tren Pero no subterráneas Sino por aquí Son como el metro Pero en la superficie Le está dando Le está dando Y se la pela Le vamos a tirar un misil A ver que le pasa Buenos días A ver 2.000 de vida Bueno, son 4 cuadras A ver, me voy a poner dentro A ver si me mata Estando dentro Haz una cosa Móntate Tira para atrás Y ven a toda velocidad Rollo como que yo Tengo que meter el misilazo Hola, buenos días Oh, Dios mío Hostia, qué guapo No, porque yo tengo el modo Dios Espera, me hubiera muerto Hostia Pero que se parte bien, eh Sí, sí, sí Está bien hecho, eh Este parte es la polla Bueno, espérate Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Hostia, pero esto para avanzar Una distancia grande Sí, lo único que es un blanco Pues ya ves Tira al plato Nice ¿Y esto? Pero si parece un cortacésped A ver Bueno, 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 bueno Bueno Momento Andorra, eh, gente Esto es literalmente lo que yo hago en Andorra Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Está complicado Bueno, eh, un 180 Yo te doy la posibilidad De que recuperes tus 20 sub Yo pongo un contador Del tiempo que tú me digas Y en ese tiempo Yo tengo que ir A la gran plataforma Y aterrizar a Yele Dos minutos Ni lo despego, gilipollas Vale, voy tirando Es muy fácil Esta puede estar muy fácil Es impresionante Cállate, cállate Cállate Vamos frenando Vamos frenando Se puede, se puede Un poquito de W Vale, 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 vale Vamos reclamando Vamos frenando Vamos frenando Está disparando Aterriza, aterriza, aterriza Aterriza, aterriza Es que en tres minutos, claro Y pues tendría 20 subas ¡Vamos! ¡Qué manera de robarme mi dinero! ¡Gracias!